y y para tenemos la opción en el pan nos pasamos por donde venimos o nos vamos por acá y ya cerramos por allá y no creo que le ha cerrado y hay un derrumpo que es el que pasa con el caballo a ver quién va vaya mira mira aquí me limpio los miedos ya estuvo que yo creo que usted va a terminar quedando con henry en cualquier lado donde henry tiene miedo los venidos yo te llevo siempre te he visto agarrando de la mano y ahorita aquí me convierten no es que es cierto no es que es cierto para que vean miren la mano ocupada porque sabrías que aquí está Panchito yo lo salvo no yo lo salvo ya es la que vaya para el río es que a él le gusta pasarse los cercos miren como dejó el cerco miren como dejó el cerco miren el cerco tumbado no jalen esa parada imagínense si no hubiera llevado las sombrillas que halaron los bejucos que estaban ahí y cabal iba a caer en mi cabeza pero como llevaba las sombrillas se salvó y como van a hacer un palo de achote por aquí ah la semilla que trae el río es que allá arriba pero antes fuimos a hacer la tapada miren los que nacen así de la nada por ejemplo la de Loroca aquí es donde andamos ajá el dinero fue y no me llevemos las flores que acá en Loroca ah pero ya estuvo la sopa de casita bueno para de pupusa va pero así mamá se come con pupusa así es que así cuidado con nosotros vámonos ya le vamos a darles no cama así mamá también se come si cama de pupusa así o con pupusa o como sea aquí son las grandes porras las de flores o grandes pocos o pasémoslo viendo solo para ver la diferencia en el que aquel por qué lado está en el que aquel se cuida y ese a su suerte y va a estar ah la diferencia eso bueno no sabemos y todavía están ah esa es la norma que no están porque los trabajadores se llevaron al sol y ya se llevan todos porque obviamente en vez de que se desperdicie no porque ellos lo habían dejado a lo que pasa es que ellos lo habían perdonado jajaja por ellos lo habían perdonado ah eso hubiéramos puesto en la incubadora y tenemos que llegar a la incubadora también ahí me escuerdan de llegar y ver si esta piedra va a teoría a ver si vos que sos bien inteligente con la alejandra díganme cómo llegó esta gran roca acá ah antes de Cristo hubo una lluvia de meteoritos ajá entonces para vos es un meteorito ajá aquí había muchos dinosaurios no esta era uno de los trabajos de los gigantes cuando vivían antes y esa esto era nada para un gigante ajá y ha hecho algo que son más vivos que ellas antes los gigantes jugaban chibolas y este era un mamulón y ellos lo agarraban aquí esta piedra la trajo el río de arriba en algún tiempo cuando va una creciente pero de aquellas de las diosas este es un meteorito porque miren es un mamulón antes 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 de que el ser humano llegara a este mundo todo esto era porque nosotros estamos rodeados de agua entonces todo esto era río río porque cree que ve un montón de piedras por allá entonces el nivel del agua ya bajó y ha quedado ese ajá el nivel del agua antes era grandísimo y ahora ya ha disminuido porque ya mucha contaminación es que había muchos dinosaurios y este fue un meteorito que cayó del cielo abajo hay huesos de dinosaurios lo que pasa es que como no se puede sacar porque como mucho pesa la piedra ooooh ese meteorito no estuviera ya ya veo a julio con la retro intentando si no era mamulón que ocupaban los gigantes para jugar era piedra para hondillas porque es piedra la ocupaban para las hondillotas antes cazaban dinosauros y porque en el mundo hay piedras porque el mundo está compuesto de ropa porque el planeta tiene piedras porque hay agua porque hay tierra porque hay un montón de compuestos como metal como plata como hierro como bronce como oro porque habrá porque hay carbón porque hay petróleo porque hay porque hay petróleo y porque hay carbón porque hay gente porque el ser humano lo ha creado hay tantas preguntas pero pocas respuestas no el ser humano lo ha creado porque decime ellos han hecho esto lo han sacado bueno no el ser humano lo ha creado sino que lo investigó y sacaron ya lo ha creado ya lo ha creado porque tiene que haber petróleo el petróleo es de los fósiles que se escudren y desde ahí es como la suciedad del planeta cual no es que antes los dinosauros miraban petróleo negros y el petróleo se exprimió como los dinosauros orinos no y el petróleo se exprimió y y a dónde a 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